Presidente Alvarado, muchas gracias. El pasado mayo, seguido a la cumbre B4G, es un encanto volver a saludarle. Y junto con los jefes de Estado y de Gobierno, estamos hoy aquí. También el señor Cereso, secretario general de SICA. Este es un año significativo para la región del SICA. Extiendo mis palabras de felicitación por el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica el 40 aniversario de la Independencia de Belice, el 30 aniversario de la creación del SICA. Y también somos un país muy apasionado. Y los países del SICA y Corea se sitúan en el lado opuesto del mundo, pero emocionalmente estamos muy unidos. Tras nuestra primera reunión, después de 25 años, siempre hemos venido trabajando en conjunto para superar desafíos. Y en el año 2015 nos convertimos en el observador extraregional de SICA y hemos suscrito el TLC. Y este agosto nos convertimos en miembro permanente del directorio de SICA. Y Corea siempre está acompañando todos los esfuerzos de SICA y estoy muy contento de ello. Corea y SICA, en medio del COVID-19, hemos compartido nuestra experiencia y hemos seguido desarrollando nuestra alianza. Y ahora tenemos que ampliar el horizonte de nuestra colaboración y alianza. Corea va a seguir desarrollando una gobernanza estable para también lograr un desarrollo sostenible económico. Y también SICA está esforzando para ello y nosotros apoyamos ese esfuerzo. Y espero que podamos extender en nuestra colaboración. Muchas gracias.